¡Hola Mail Interestars! Esto es el Universo Valentina Hoy vamos a jugar a una aplicación un juego de móvil super famoso y es Among Us Y bueno voy a grabar pantalla por algún lado de la pantalla se me verá, ¿vale? Acordaos de suscribiros que está aquí abajo el botoncito rojo pincháis y ya estáis suscritos le dais un pedazo like que reviente la pantalla seguirme por mi Instagram Universo Valentina y compartir con todo el mundo que conozcáis Ahora sí que sí, vamos a empezar Bueno, voy a grabar pantalla para que me veáis bien le voy a dar ups, a ver vale, voy a empezar ya la grabación bueno, ya tenemos aquí el Among Us aquí está y bueno vamos a darle quiero deciros como me llamo en Among Us ¿vale? me llamo vale, en 2010 vale le voy a dar a un servidor público chicos ya estamos aquí en la nave con un jugador ahora hay que esperar a 10 este es mi look vale aquí estamos esperando a 10 jugadores bueno, ya se ha unido otro y 4, 5 venga que ya somos casi 10 y espero que me toque impostor porque es lo mejor digamos me encanta mi skin oh, sí bien, 6 ya somos 6 7 7 venga que faltan 3 venga, venga, venga chicos ya somos 10 ¿vale? ahora queda que inicie la partida el que creo la cuenta a ver Jolines no inicia inicia oh, no se ha ido 1 mirad en este circulito vemos a los jugadores y de un momento solo somos 9 falta 1 vale venga que inicie que inicie inicie ya no ¿por qué se van? vale va a empezar ya da igual que seamos 9 venga porfa impostor impostor no tripulante vale a ver vamos a hacer las misiones a ver por aquí no hay por aquí tampoco oh no apago las luces ahora apago las luces a ver donde está tengo una tarea creo que en electricidad podría ser sí aquí a ver aquí tenemos que encender todas ya está hecho pero si ya la he hecho la tarea no a ver uff han matado a alguien vale a ver a quien habrán matado madre mía han matado a 3 a ver ¿dónde? ¿dónde? ¿qué pasó? voy a poner signos de interrogación ya sé a ver ah en electricidad mataron pero yo estaba ahí bueno voy a votar skip porque no vi a nadie entonces creo que sí que voy a votar skip vale yo ya he votado no votan voy a poner skip skip hecho vale están votando ya a ver falta uno venga que vote venga vota no vota no vota vale todos han votado skip me parece sí todos skip 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 vale nadie fue echado así que seguimos la partida vale habían cerrado las luces vale vamos a hacer las tareas ¿dónde está? mirad en las flechitas es donde hay tareas entonces vamos a ello vale estoy solo con naranja entonces menos mal que ha terminado la partida porque me hubiera matado el naranja me he unido a esta partida no me han quitado bueno me han quitado el amarillo pero bueno tengo el color blanco a ver somos 5 de momento 6 ahora vale quiero decir que me gustaría que me tocara impostor porque digamos que es lo que más mola tengo que ver que el amarillo se cambie de color por favor porque me quiero coger el color amarillo vale 8 9 10 venga que inicie que inicie ¿dónde está? iniciar por favor no inicia nadie vale por favor iniciáis vale ya ya venga vale a ver ¿quién será? ¿quién será? ¡toma! soy impostor vale voy a matar a todo el mundo y ganar seguramente vale me voy a juntar con estos porque así parece que no sea el impostor vale y así mola más voy a matar el amarillo porque me ha quitado mi amigo mi color vale ahora ya puedo matar y voy a ir a por ello vamos vale ahí está mi amigo el impostor mi amigo impostor report report sé quién es es marrón hombre porque es mi amigo el impostor entonces lo sé ¿dónde? ¿dónde? voy a poner signos de interrogación a ver espera a ver qué pone voy a votar votar el impostor no sé skip vale voy a poner skip skip hecho skip yo voto skip porque no vi a nadie no vi a nadie no vi a nadie a ver a quién votan sí todos están votando skip yo creo que sí que es skip a ver sí yo creo que es skip estaría bien que sea skip porque así no me pillan vale falta uno creo sí sí falta uno vale a ver que no me pillen por favor por favor voy a votar vale han votado todos skip han votado todos skip casi todos casi todos en realidad vale sigamos sigamos voy a irme con el rosa y lo voy a matar enseguida vale que naranja no se venga conmigo por favor vale estoy esperando con él vale no 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 te vayas ven que te quiero matar no no te vayas ¿por qué? ¿qué ha pasado? se ha ido ¿por qué ha pasado esto? por una vez que me tocaba impostor vale ya he conseguido entrar después de que me echaran ya ves tú por qué y bueno vamos a jugar esta y una más y se termina el vídeo ¿vale chicos? ¿por qué no empezamos? ah vale porque somos solo nueve vale vale venga diez 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 iniciar ya por favor pues iniciar ya por favor inicia inicia venga venga iniciar 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 vale ya somos ya somos ya somos toma impostor otra vez espero que ahora no me echen porque no estaría guay vale voy a estar con estos no yo mejor me voy ¿sabes? oye ¿por qué venís conmigo? ¿eh señoritos? ¿por qué me perseguís? no tenéis que perseguirme guapos vale yo estoy buscando a gente pero es que grupos de dos no me apetece matar porque si mato a uno me ve otro y no estaría bien porque lo que quiero hacer es que nadie me vea vale voy a matar este ¿me he metido en una cantarilla? no ¿verdad? vale voy a meterme ¡no! ¿por qué me tiran? vale me han tirado voy a intentar volver a entrar en alguna porque no entiendo por qué me tiran la verdad pero bueno vale ya estoy y voy a intentar entrar porque me cuesta bastante y quiero ser otra vez de infusor porque se lo he matado a uno en realidad bueno no pasa nada haré misiones y ya está sospecho un poco de morado me persigue mucho y de naranja me persigue me persigue me está persiguiendo me está persiguiendo vale 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 uy negro negro a ver a ver por aquí por aquí no hay que hacer nada misiones ¿dónde están mis misiones? a ver hola hay alguien hay alguien ha matado me ha matado a alguien voy a poner signos o donde don de es orange es orange es orange es orange es orange yo voy a botar a orange porque en realidad orange también me estaba persiguiendo y es sospechoso me uy vale vale yo voy a botar a naranja ya está yo orange total orange vale yo yo pienso que es orange en realidad me perseguía me estaba persiguiendo vale ¿cuál es el impostor? pues está muy claro es el naranja ¿por qué votan al negro también? yo creo que es naranja y negro ¿eh? porque el negro vino hacia mí de repente pero no sé vale están votando skip y yo he votado ya vale sí literal se va el naranja mira mira ahora me aparece volando venga era el impostor venga vale amigos para tu casa para tu casa adiós no había una tarea aquí había una tarea venga vamos a tirar toda la basurita vamos a hacer más misiones por aquí aquí hay una misión ah vale es la misma creo vale por aquí creo que había otras porque me estaba creo que marcando me ha matado y se ha salido de la partida ¿por qué? ¿por qué ha pasado eso? ¿what? no sé qué ha pasado la verdad pero bueno vale me he metido aquí y no me voy a pedir este color porque no 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 ven aquí ven aquí que te voy a usar venga venga vale ya no soy blanco soy un huevito blanco venga podéis iniciar ah no que somos nueve creo que vamos a terminar ya el vídeo bueno vamos a hacer esta partida y terminamos el vídeo y dadme muchos likes si queréis que hagan muchos más vídeos de Among Us porque está muy chulo no ¿por qué os vais? no venga a ver no se une nadie vale se ha unido vale se ha unido venga empezar 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 venga venga ya vale vale hemos empezado ya ¿quién será? ¿quién será? no no soy yo vale bueno al menos podemos hacer misiones y cosas así bueno aquí hay una hay que déjame cogerla vale aquí de conectar los cables vale aquí hay otra me están guiando uy aquí hay otra venga esta me encanta ¿por qué se desfazar? no porque me estaba divirtiendo vale a Matagua cuatro ¿what? vale ¿es tu abuela? ¿dónde pone tu abuela? vale pues votamos a tu abuela ¿no? ¿no? yo voy a votar a tu abuela ¿sabes? creo que es tu abuela vale vale venga a votar vale se va tu abuela creo sí se va a tu abuela mira volando por la nave ¿no era impostor? es el blanco es el vale voy a terminar esta misión tan divertida jolín eh no me dejáis terminar las misiones brown vale vamos a votar brown a José tío no a José a José a José a José a José a ver quién será quién será ay es que no vota por qué tardáis tanto en votar a ver vale han votado el azul clarito han votado ya vale ya han votado se va el marrón mira ahí ha salido era un impostor queda uno vale intentar que nos mate porque digamos que si no ganar polines no me dejan terminar la partida solo quedamos cuatro yo creo que es el es verde es verde 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 es verde vamos a votar verde green green estamos aprendiendo inglés venga aquí quedan dos aquí ahora es el azul clarito es que lo estoy viendo que es el azul clarito lo estoy viendo queda el verde por votar venga votar ya vale sí se va él se va él y me da a mí que es el azul clarito es el azul vale victoria y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado acordaros de suscribiros que está aquí abajo el botoncito rojo que pincháis si ya estáis suscritos le dais muchos likes convertid con todo el mundo y seguirme por mi instagram universo valentina barra baja y hasta la próxima amigos adiós chau